ahora vamos a tejer la faldita en la parte que tejimos los puntos por la parte de atrás vamos a tejer los puntos normal puntos bajos para el primer punto vamos a poner la lana y la vamos a pasar vamos a sostener la otra punta ajustando un poco y haciendo el primer punto para el siguiente punto vamos a tejer el punto normal pero vamos a ir tejiendo le con la puntita de la lana que nos está sobrando y así vamos a llevar toda la vuelta hasta que se pierda la lana al terminar la vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado luego realizamos una cadena cogemos una lazada pasamos por el primer punto cogemos otra lazada y la sacamos por el mismo punto volvemos a coger una lazada y la vamos a pasar por los dos primeros puntos que están en el crochet volvemos a coger otra lazada y la vamos a pasar por todos los puntos que quedaron en el crochet y así tenemos nuestro primer punto medio y realizamos dos puntos medios más en cada punto al cuarto punto vamos a hacer dos puntos medios en un mismo punto sería que va a quedar la serie tres puntos medios un aumento tres puntos medios un aumento y así vamos a continuar por toda la vuelta al terminar la vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado para la siguiente vuelta vamos a realizar unas conchitas que es del borde citó de la falda de la muñequita luego de haber hecho el punto deslizado para cerrar la anterior vuelta vamos a subir con dos cadenas luego vamos a tejer dos puntos medios en ese mismo punto para el siguiente punto no lo voy a tejer el siguiente punto a ese voy a tejer un punto deslizado luego en ese mismo punto voy a tejer dos medios puntos y vuelvo a repetir me voy a saltar un punto al siguiente de ese voy a tejer un punto deslizado y en ese mismo punto voy a hacer dos medios juntos y así va a continuar la serie hasta terminar toda la vuelta y cerrando con un punto deslizado para la siguiente vuelta voy a hacer el mismo proceso de la anterior vuelta al final terminamos con un punto deslizado cortamos la lana y la sacamos y perdemos ese pedacito de lana con el crochet ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpito vamos a pasar la lana que nos sobró de la cabeza por un agujo y vamos a empezar a unir un punto del cuerpo con un punto de la cabeza ya que tenemos 10 puntos de la cabeza y 10 puntos en el cuerpo tenemos que hacer coincidir los 10 puntos igual al terminar de coser la cabeza vamos a dejar el sobrante de lana para luego coser el brazo el pedazo de lana que nos sobró de la parte del cuerpito lo vamos a enrollar dos vueltas alrededor del cuello y luego lo perdemos con el crochet ahora para hacer los brazos vamos a hacer un aro mágico y realizar cuatro puntos y lo vamos a ajustar para la segunda vuelta vamos a tejer dos puntos en un punto y así vamos a tener al final ocho punto para la tercera vuelta vamos a realizar un punto en un punto casi toda la vuelta y así hacemos siete vueltas más para la novena y última vuelta vamos a realizar dos disminuciones una al inicio y una al final y cerramos con un punto deslizado dejamos un poco de lana para luego coser el bracito y de igual forma hacemos con el otro bracito ya que tenemos los dos bracitos los vamos a pegar vamos a coger la lana que nos sobró de la cabecita de la muñeca y la vamos a pasar por la aguja con esta vamos a unir uno de los bracitos y de igual forma hacemos con el otro bracito al final perdemos las puntitas de la lana los ojitos ustedes le pueden pegar unos ojitos chiquitos o un pedazo de telita chiquita negra o las pueden coser como yo lo hice de igual forma yo le cosí la boquita le cosí con color rojo en una forma de uva y así se forma la sonrisa y nos va quedando algo así ahora vamos a recortar muchos cordoncitos pueden ser del mismo color o diferente del vestido que tengan que medir 15 centímetros de largo o puede ser un poco más corto si quieren el pelito más corto vamos a coger uno de los hilitos y los vamos a partir por la mitad cogemos nuestro crochet y pasamos por una parte de la cabecita de esta forma vamos a sacar por el otro lado los cordones y vamos a hacer como una especie de punto deslizado y sacamos todo el hilo así y así vamos a ir poniendo todos los pelitos por todita la cabeza y nos va a quedar algo así ahora vamos a coser el hilo para colgar vamos a usar hilo del mismo color del cabello para que no se vaya a notar y lo vamos a pasar por el centro de la cabecita más o menos así ahora pasamos del colgante por la aguja y vamos a seguir cosiendo vamos a tratar de perder el nudo del colgante con el hilo mismo si no tienen un colgante lo pueden hacer con un pedazo de lana y lo pegan de igual forma y nos va a quedar algo así como vieron no está muy difícil de hacer y se ven súper bonitos los podemos hacer para hacer un regalo o para ponerlos en nuestros celulares o en nuestras llaves espero que les haya gustado y que se animen a hacer espero que le den manito arriba y que se suscriban si no lo han hecho aún ya saben que cualquier comentario sugerencia me la pueden dejar en la parte de abajo o en alguna de mis redes sociales que les dejo en la cajita de información les mando un beso grandote y nos vemos en un próximo vídeo chao